No se hagan los pendejos aquí en el Chimilco porque si saben nadar y no hay ramas como dice la gente ignorante pendeja ¡Mira, grámbame, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, mira! No, es que la gente que se ponga chingona si no sabe nadar que no se pare de su puta trajinera pa' ni putas madres pa' que no suceda lo que pasó del... ¡Maldito muerto! ¡Maldito muerto! ¡A huevos! ¡No, mamá! ¡No, no! ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¡No, no, no! ¡Chema, Chema! ¡No, mamá! ¡Yo grabe eso! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está el sombrero? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Yep! ¡ late! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Dame, güey, puta lúdico! ¿Ya está viviendo? ¿Ya nos acabó? ¿No nos acabó? Vamos a ver con los pendejos aquí en Lechimilco, porque sí saben nadar y no hay ramas, como dice la gente ignorante, pendeja. ¡Mira, grámbame, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, mira! ¡Mira, güey! ¡Mira que me están grabando, eh! ¡Yo te voy a salvar! ¿Yo te saco aquí? ¡Yo aquí! Estas son las clases que según iba a dar el alcalde o no sé qué mamá, las pruebas de natación están. No, es que la gente que se ponga chingona, si no sabe nadar, que no se pare de su puta trajinera. Para ni putas madres, para que no suceda lo que pasó del maldito muerto. Todos flotan, todos flotan, menos Chama flotó, pero todos los de aquí flotan.